como andas? bien amigos aqui andamos grabando un pequeño video de como hacer un valley al estilo california entonces aqui ya esta la starter puesta va a ir el lado de aquel lado va a ir abajo siempre el lado que esta abajo como ahi tenemos este lado en el lado izquierdo va abajo del que esta mas arriba aquel termina mas arriba entonces aqui las tejas, va primero una abajo en el lado que va arriba y despues va todas las tejas abajo que anda roberto? que anda roberto? que nada 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 cada dieste paso como unas a 10 a 12 pulgadas y el clavo segundo tambien tiene que ir como a 10 o 12 pulgadas de apartado del valle ¡Gracias! 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 Esta es mi pistola favorita Aquí andamos usando la cross stitch Es de las mejores Tiene mucha fuerza Y solita clava Graba uno de los pies hacia abajo Ahorita que pasa aquí Y ahí esta la cross stitch Jalando Jalando un poquito A los que les gusta el hitachi Pues también se ¡Gracias! Ahí llegamos arriba Ahorita vamos a ponerle Chalk line Terminen siendo unas dos pegadas del centro del valle Más o menos le puedes poner como Lo de dos dedos Y ya le tiras el chalk line Y se le van a tirar las tejas paradas ¡Gracias! Así se cortan las barbas Hay muchos que las dejan Para que el otro pistolero que viene Y pues así se pone el ejemplo Miren, acabando al ladito Y se cortan las barbas y queda limpio Listo Ok ahorita le vamos a tirar el chalk line Como unas dos pulgadas Dos pulgadas del centro O una y media mas o menos Como lo que son dos dedos le puedes poner Para mirar Más o menos Los pulgadas Derecho de la línea Al ladito Del centro Del De parés Digámenos del cual Tienen este parámetro Un 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 parámetro ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿Estás recorriendo? Si No 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 Y Y ¡Suscríbete al canal! Y ya se le va a poder empezar a poner el escalón, el escalón más o menos, ya le hace como unas 5 pulgadas, entre 5 y 8 pulgadas, el escalóncito. Esto no es cierto, pero más o menos se deja así y ya el agua no se mete. Y aquí ya es cuando se empiezan a poner los escalones, con la misma teja que queda del área de abajo, el mismo pedazo. Y ahí está, ahí tenemos un baile al estilo California. Y aquí ya sigue. Y pues aquí ya sigue para adelante, para este lado. Y aquí cuando el baile está más largo de un lado, del lado que va abajo, como este, debe de ir abajo porque llega más abajo. Y son del mismo nivel. Entonces se avienta de dos líneas y se lo lleva ahí. Y así es como uno se va para arriba, para que no quede un choque. Y ya lo tenemos y ya después, pues lo que ya vamos a poner el Charclan y ya se le empieza a poner el escalado. Y lo tenemos conmigo. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a Don Lerner. Es el tiempo calientito. Tómenos de mucho, tómenos de mucha agua. Y ahí nos vemos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias.